Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros seguimos y ya llegaremos. Gracias. 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 ¿Para qué vas a hacer haciendo un ingeniero? Este, ¿qué vas a hacer haciendo un ingeniero? Ya te has grabado. Esos todos estaban muy bien el financiero de la vida. Muy técnico. Qué bien. ¿Te dejas de la bici? Sí. Y he dejado el testo y mi marilla. Entonces podía yo jugar con eso que siempre me quedo ahí tan atascada. ¿Qué te tienes dicho? Ah, estoy confiando. O sea, yo no me hubiera imaginado hacerlo en mi vida, o sea, tanta roca, tanta roca. Ha habido peces que me he bajado, pero si son los que me he bajado todo el rato, no me he bajado. Muy bien, Gloria, muy bien, muy bien. Bien. Ahí hay. ¿Los tienes dominado, Gloria? ¿Es San Rafael? ¿Puedo? ¿Verdad? ¿Verdad? Voy, voy, voy. ¿Cuál? ¡Gracias! 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 ¡Mira mi niña que valientes! ¡Me cago en la leche! Pues esto ha conseguido... Y entera, y entera... ¡Mueve los muesecitos a él! He terminado con una sonrisa, todo lo importante... Bueno, hemos hecho una preciosísima ruta, la ruta del Ingeniero. Bueno, es que no tengo palabras para deciros que ha sido chulísima, que os lo recomiendo a todos, que los polvoracus me han llevado en palmitas y que da gusto, que muchísimas gracias a todos y que solo puedo decir que gracias, que gracias, que gracias, que sois los mejores. Os quiero. Bueno, ya está todo dicho. Fin de ruta con cervecita. No se pierde la señal o no.